La Copa Futbolito Ideal 2016 ya está en marcha, el torneo escolar más importante del país que en su versión 2015 nos dejó con un ganador de región. Nos referimos al María Auxiliadora de Viña del Mar. Los chicos se impusieron en la final al campeón de Santiago y ganador de la primera versión del Futbolito Ideal, Eliodoro Mateosa. El 2016 se viene lleno de sorpresas y por esta razón se hizo caso al clamor popular. Las damas serán parte del torneo, tanto en regiones como en Santiago. Partiremos en Puerto Montt, luego Santiago iniciará su fase regular, viajaremos a Viña del Mar y cerramos con Antofagasta. Los equipos participantes no solo tendrán la experiencia deportiva de su vida, sino también podrán conocer a amigos de todo Chile. La Copa Futbolito Ideal ya está en marcha y todas las alternativas las podrás vivir en Inter Deporte Escolar. Más información en www.futbolitoideal.cl